Saludos mis amigos, aquí nos encontramos en Montellano Salcedo. Montellano es del distrito municipal Jamau Afuera, en la parte alta de la provincia de Hermanas Mirabal. En este momento me encuentro en la gruta donde se construyó en honor a la Virgen de la Piedra. En este imponente lugar es característico de muchas cosas bonitas como ustedes pueden ver. Una vegetación impresionante. Montellano Salcedo se caracteriza por su fe y las buenas costumbres que tienen sus habitantes. Es decir, hay que visitar esta imponente comunidad en Montellano Salcedo en la República Dominicana. Ven, te invito. Amigos, gracias por continuar con nosotros desde Montellano Salcedo. Hoy queremos hacer algo bien diferente, bonito para compartir con ustedes. Vistas impresionantes desde esta localidad. Específicamente desde la gruta de Montellano. Aquí está anclada la Virgen de la Piedra. Venga a visitar este bello lugar. Viva el b אם es encia. Viva el per Talking Law. Viva el meu saludo de nominal. Viva el muro. Viva el cerebro.